hola amigos y amigos OneMore1988 en esta ocasión les voy a enseñar un poco sobre de estas dos monedas como podemos ver al lado izquierdo tenemos una moneda real y al lado derecho tenemos una moneda falsa lo más increíble es que los falsificadores han alcanzado una perfección que por si no fuera por algunos errorcitos que cometen serían totalmente idénticas pero aquí se los voy a presentar y les voy a mostrar para eso me voy a basar en estas dos monedas de 5 pesos de méxico la original es del año 1948 y la falsa es del 47 pero tendrían que tener las mismas características como podemos ver así es que lo primero que tenemos que ver es el color de esta moneda esta moneda tiene un color oscuro ya que esta pieza fue tratada con ácido para ver si era revisar la cantidad de plata o para ver si era original también tenemos que ver que en estas monedas se cometen unos errores como podemos ver aquí hay errores de acuñación siendo que en las otras monedas casi la mayoría de los detalles son perfectos como lo que podemos notar en esta moneda es la grafila que el aro de la orilla no lo presenta esta moneda otra cosa que también podemos dar es darle vuelta verificar que las águilas sean similares ahora como podemos ver en la original los detalles y en la copia wow aunque no lo quieran creer son similares pero si le ponemos atención aquí en esto de aquí es sólo un listón que sobresale del moño acá sobresale el listón extra mega largo y no tiene forma como podemos ver ahora otro punto aparte de la grafila que se ve en la orilla lo que podemos notar en esta pieza es el gruesor esta pieza original es más dureza que la falsa y un poco más grande también como pueden ver la diferencia es notable en el tamaño así es que esta moneda no daría el peso eso es sólo para este vídeo sólo para que se den una idea esta es la falsa esta es la original lo primero que debemos hacer es revisar la visualmente si no presenta el aro que se encuentra aquí en la orilla en el canto lo más seguro es que se trate de una pieza falsa no dará el peso no dará las dimensiones que se requieren para que sea una pieza auténtica eso es lo más importante lo otro que podemos hacer si tenemos una una báscula a mano podemos pesar la y debe de pesar lo que lo que dice la guía nomismática si no tienen la guía nomismática pueden buscarlos la información en el grupo one more venta e intercambio de monedas y también deben de medirla ya como les digo esta pieza es más pequeña que esta así es que pues espero les sigan ayudando los vídeos si es así tienen alguna duda recuerden también utilizar en las monedas de plata que se presume ser de plata utilizar el imán ya que la plata no es magnética si se la moneda se atrae lo más seguro es que sea falsa ese es otro de los consejos así es que espero les sigan gustando mis vídeos y es así por favor compartan el vídeo para seguir creciendo nos vemos hasta la próxima